Hola amiguetes, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas al canal un día más. Antes de nada, si eres nuevo o nueva por aquí, te voy a invitar a que te suscribas y también te animo a que te leas mi libro Protege a tus hijos de la sobreexposición en la red. En este libro te doy claves para proteger a tus hijos. Te explico por qué no debes mostrarlos en las redes sociales, por qué debes evitar dar cualquier tipo de información y proporcionar imágenes de tus hijos a personas desconocidas. Porque por mucho que veamos las noticias, por mucho que cada día estén explicándonos cosas horribles que suceden en internet relacionadas con niños, parece que a veces no nos entra en la cabeza y parece como que de algún modo creemos que a nosotros no nos puede pasar. Y no es una intención de crear una alarma social, sino de explicar una realidad que no se puede ocultar más. Y al final, pues bueno, las plataformas no protegen al menor. Parece ser que de momento los gobiernos tampoco, con lo cual tenemos que ser los padres, los responsables de la protección de nuestros hijos, ¿no? Y bueno, espero que este libro te ayude en ese camino. Y si crees que le puede servir también a algún amigo, a algún familiar o lo que sea, pues es un libro maravilloso, se lee muy rápido, es muy fácil de entender y es muy regalable. Así que gente, aquí os dejo. Esta información protege a tus hijos de la sobreexposición en la red. Lo voy a colocar por aquí atrás. Y hoy vamos a empezar el día con una buena noticia. Estaba yo viendo, un poquito leyendo las noticias de Google, ¿no? Y me ha salido una noticia de 20 minutos, que es de hace cinco días, que dice, Laura Scanes comparte la decisión que ha tomado sobre su hija Roma. Cuanto más crece, menos enseño. Vamos a empezar a leer un poco y la comentamos. La influencer Laura Scanes ha tomado una decisión de lo más importante y polémica. Manda narices que querer proteger a tu hija de las redes o querer contar cuantas menos cosas mejor sea un tema polémico, ¿eh? Es que es muy fuerte. Para mí lo polémico sería, o sea, para mí lo polémico es que haya tantos niños expuestos en las redes sociales y que se sepa tanto de esos niños. Eso para mí es lo polémico. Pero que una madre tome la decisión de, oye, aunque yo sea famosa, pues a mi hija la voy a mantener un poquito al margen, ¿no? O sea, que esto pueda crear algún tipo de polémica, a mí me parece alucinante. Una decisión de lo más importante y polémica que ha querido compartir en redes sociales con sus seguidores y tiene que ver con la persona más importante de su vida, su hija Roma. La exmujer de Risto Mejide es una de las creadoras de contenido más influyentes y seguidas del país. Además, se le identifica como una mujer que no tiene pelos en la lengua. Desde su separación con el presentador a su noviazgo con Álvaro de Luna, Scanes siempre ha compartido una parte de su vida con sus seguidores. La influencer realizó un preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, en el que se sinceró sobre sus planes sobre ampliar la familia y sobre su hija, algo que ha levantado polémicas. Uno de los usuarios preguntó a Scanes sobre qué educación estaba recibiendo la pequeña en el colegio, a lo que Scanes contestó, voy a ser súper sincera con esto. La verdad es que cada vez me apetece contar menos sobre ella. Durante el primer año es verdad que compartí mucho sobre mi maternidad, consejos que me iban bien, inquietudes, métodos de alimentación, revelaba esto dejando claro que seguiría sin mostrar la cara de la menor. Pero cuanto más crece, menos enseño y menos cuento. No por nada me sale así. Tampoco creo que haya enseñado ni contado mucho precisamente, pero sé que lo entendéis. Claro, ella cuando dice no he enseñado y no he mostrado mucho, se refiere a que primero es de estas personas que hacen contenido con la niña, o sea, es decir, la niña sale en redes sociales y ha salido siempre, pero le tapa la cara o la saca de espaldas. Entonces, hay mucha gente que cree que este es un método de protección y lo único que se consigue con esto, yo lo he explicado muchas veces, mira, el tema del pixelado de los niños es para casos puntuales, o sea, es decir, tú te sacas una foto en familia y de repente sale tu hijo y todos los demás tienen, o sea, no pasa nada porque salgan, porque te dan el permiso para que lo subas a redes sociales y son personas adultas que deciden salir en esa fotografía, pero a ti no te apetece que salga tu hijo. Entonces lo pixelas. Y como es una sola vez, o una fotografía de tanto en tanto, pues tiene sentido ese pixelado. Pero claro, si tú estás creando contenido cada dos por tres de tu hijo, las redes sociales, cuentas cosas de tus hijos, explicas cosas que pertenecen a su intimidad, lo sacas de espaldas ahora yendo al colegio, ahora mi hijo ha hecho esto, ahora mi hijo ha dicho esta frase, mira qué graciosa, mira qué bien le va en el cole, mira qué bien se relaciona con sus compañeros. Al final haces al niño o a la niña protagonista de tu canal y pones el foco de atención en tus hijos. Entonces proteger. Proteger estás protegiendo una parte de su identidad, que es la cara, que tampoco es el único rasgo identificativo de esa persona, porque se puede reconocer. A mí me ha venido gente a contar, que dice, mira lo que me ha pasado. Laura no enseña la cara de la niña, dice, pero yo la he visto hoy en tal sitio y la he conocido por la espalda. Porque llevaba la mochilita que ella grabó de la niña yendo a la escuela y por cómo andaba, por cómo tal cual, dice, la he reconocido. Dice, yo no sigo su perfil, o sea, de las cosas que salen en las noticias y tal, porque esa es otra cosa que quería explicar. Laura dice que cuenta poco de su hija. Ella cree que cuenta poco porque efectivamente ella se compara con otras influencers que lo muestran todo de sus hijos y que están constantemente hablando de sus hijos. Además, los niños salen a cara descubierta, mañana, tarde, noche. Un ejemplo podría ser perfectamente Violeta Mangriñán, por ejemplo. Entonces, claro, no me extraña que Laura Scanes, comparándose con ellas, piense, sí, yo casi no muestro nada. O se compara, por ejemplo, con las Pombo y dice, pero sí, yo no muestro nada de mi hija. Sí, yo muestro muy poco. Pero, claro, vamos a tener en cuenta que Laura Scanes, tal como dice el artículo, es una de las influencers más, o sea, con más seguidores. Aparte de ser influencer, presenta un programa de televisión, presentó las campanadas, o sea, es una influencer que cada vez, o sea, ya era conocida y cada vez lo es más, y tiene hasta incluso paparazzis, esto lo ha dicho ella, tiene incluso paparazzis en la puerta de su casa. Entonces, no tiene el mismo nivel de fama ella que otras influencers menos conocidas. ¿Qué sucede con esto? Que cada vez que ella habla de la niña, la niña al día siguiente es portada de varios medios digitales. O sea, la niña es noticia, ¿vale? Por ejemplo, yo ahora mismo estaba con toda la alegría, ¿no? Pues leyendo este artículo, y esto es de hace cinco días, vale, pues el siguiente artículo que me salió hace dos días, me parece, sí, dos o tres días o así, y era del cumpleaños de la niña, y que ella, pues, había compartido una foto de no sé qué, evidentemente sin que se le viera nada, ¿vale? Pero ya, pues, la felicitación a la niña, tal y cual, y de nuevo la niña volvía a ser portada, ¿no? Y entonces choca porque, claro, por un lado te está diciendo cada vez cuento menos, y por otro lado, ¡pum!, portada otra vez la niña, ¿no?, de los medios digitales. Entonces, yo creo que Laura va por buen camino porque sí que es verdad que se plantea mucho el tema de la exposición de los menores en redes. Es verdad que cualquier persona que tapa la cara no está haciendo suficiente, porque ya te digo, protege una parte de la identidad, pero no protege su intimidad, que es una cosa distinta, ¿vale? Lo que es, a veces, te lo digo de verdad, tiene más respeto hacia la intimidad de sus hijos, por ejemplo, un actor o una actriz que a lo mejor haya subido alguna vez de manera puntual una fotografía de sus hijos, pero no cuente nada de ellos. ¿Sabes? Es como, bueno, sí, conocemos la cara de ese niño, ¿vale?, y le hemos visto una o dos veces, pero el perfil de sus padres es de ellos, ¿sabes?, y no de sus hijos, y no sabemos nada más acerca de esos críos. Sin embargo, es como que de los hijos de los influencers lo sabemos prácticamente todo o mucho más de lo que deberíamos saber, ¿sabes? y en ese sentido, pues, es lo que te digo, ella es consciente de esto, porque ella en una, en un, en su podcast, ¿vale?, entre el cielo y las nubes, entrevistó a, ella suele sacar bastante este tema, ¿eh?, y cada vez que viene una Instamami, saca, saca este tema de la sobreexposición, y lo pone sobre la mesa, y ella reconoce, ¿no?, ella en una entrevista a Marta Pombo, ella, Laura, llegó a reconocer, dice, Jolín, me gustaría no haber explicado tantas cosas de mi hija, ¿no?, dice, a veces me entran ahí como remordimientos de conciencia, ¿no?, dice, porque es que al día siguiente es verdad que mi hija sale en los medios, o sea, que ella es consciente de esto que sucede, no sé qué, lo he dicho muchas veces, no sé qué fuerza superior, qué fuerza sobrehumana les hace tener que compartir algo por poco que sea, ¿no?, yo siempre he pensado que si no quieres, o sea, si quieres proteger a tus hijos, no los saques directamente en redes sociales, o sea, ¿para qué vas a sacar una mano, un pie, un, me refiero constantemente, no me refiero un día por hacer una gracia, yo que sé, pues sacar una mano, pues no pasa nada, sacas una mano una vez en tu vida, ¿no?, pero me refiero a esa gente que constantemente sube fotografías de los niños y sube una oreja, un pie, una mano, cuento esto, cuento lo otro, cuento lo demás allá, si quieres proteger a tus hijos, de verdad, no subas nada, no te voy a decir que no puedas explicar que a tu hija le ha salido el primer diente, ¿vale?, no te voy a decir eso, pero estar constantemente hablando de tus hijos y luego querer proteger poniendo un floripondio en la cara o sacándolo de espaldas, pues no lo saques, ¿sabes lo que te digo?, que ya se han visto casos de estas instamamis que se creen que no lo son, pero sí que lo son porque están constantemente contando todas las anécdotas de sus hijos, realmente sus canales van de eso, sus cuentas van de eso, de contar anécdotas de sus hijos y tal y los sacan de espaldas y los sacan aquí, los sacan allá y ya ha habido el caso de una instamami que se quejaba de que habían hecho inteligencia artificial y habían creado un falso desnudo de sus hijos con inteligencia artificial y es una mujer que, ya te digo, los niños salen de espaldas, las caras no se les han visto nunca, ahora ella, Rajar, ha rajado de lo lindo de esos críos, ¿no? Entonces, es lo que te digo, que entiendo que hay un cierto, estamos muy equivocados con el tema del Sharenting y de lo que es y lo que no es, o sea, Sharenting no es únicamente compartir imágenes de tus hijos y si le tapo la cara ya no es Sharenting, no, Sharenting es documentar el día a día de tus hijos en las redes sociales y esto puede ser mediante imágenes de todo tipo, o sea, vídeos y fotografías y también información privada de tus hijos documentando, o sea, es decir, narrando pues lo que le ha pasado en el cole, qué es lo que ha comido, y no sé qué, que si tiene un amiguito, que si tiene no sé cuánto, que si se ha discutido con un amigo, eso es Sharenting, un conjunto de todo, ¿sabes? Entonces, bueno, pues es lo que decimos, que existe una intención y toda intención es buena y si en el caso de ella cada vez se lo plantea más, pues mira, mejor que mejor, ¿no? dice ella, pero cuanto más crece menos enseño y menos cuento, no por nada, me sale así, tampoco creo que haya enseñado ni contado mucho precisamente, pero sé que lo entendéis, es como tener que dar explicaciones a los seguidores de por qué no lo haces o por qué vas a dejar de hacerlo, es fuerte esto, ¿no? como también tener que estar dando explicaciones del por qué, ¿no? Dice que esta es una decisión que ha tomado para protegerla, ¿vale? para proteger a la niña y a ella misma. Que puedan juzgarme a mí por las cosas que hago con ella es de lo que más me duele, aseguró, dejando ver una vez más la debilidad que siente por la pequeña. Además, sus seguidores le han preguntado en varias ocasiones si le gustaría volver a ser madre, algo que ya ha contestado sin problema, que dice que ahora mismo no, en un futuro no lo sé, seguramente sí, me gustaría, pero no sola, así que si en ese momento tengo pareja y esa persona quiere, me gustaría. Aclaró que no es algo imprescindible, que deba hacer sí o sí, porque con su hija ya se siente completa y también reconoce que es ver a un bebé y se derrite. Pero volviendo a una parte en la que dice que puedan juzgarme a mí por las cosas que hago con mi hija es de lo que más me duele. Y a mí me gustaría que por una vez lo que les doliera no fuese lo que puedan, que puedan juzgarla o no puedan juzgarla, sino que en un futuro, primero, ¿cómo le puede afectar esto a sus hijos? ¿Vale? Ya no hablo únicamente de Laura, hablo en general, ¿vale? De las personas que crean contenido con sus hijos o que sacan a sus hijos en las redes sociales, me da igual tapándoles o sin tapar. Me gustaría que esto lo hiciesen, o sea, lo de tratar de protegerles y tal, pero no por recibir menos críticas, porque les duele que las puedan juzgar como madres, ¿no? Sino por proteger a sus hijos, eso lo primero, por respetar su intimidad, eso lo segundo, no crearles una huella digital, lo tercero, y cuarto, por lo que puedan pensar sus hijos el día de mañana, por lo que le puedan recriminar a sus hijos a ellas el día de mañana y decir, jolín, mamá, ¿sabes? Ostras, es que cada vez que decías algo, yo era portada de los medios de comunicación, ¿no? Por tontería que fuera, porque a veces, tú fíjate, son cosas como muy banales, ¿no? No son, cuando yo digo que algo pertenece a la intimidad de ese menor, parece que estemos hablando únicamente de los momentos en los que están en el cuarto de baño haciendo popó, ¿sabes? O que no saquen a los niños en situaciones vulnerables, ¿no? Que estén llorando o que estén sufriendo o que estén en el hospital, pero todo lo demás que muestres está bien. No, para mí, intimidad, bueno, no para mí, no, es que de hecho la intimidad es todo lo que sucede en tu vida, en tu vida, pues privada, o sea, todo lo que pasa, por ejemplo, dentro de tu casa, todo lo que pasa, por ejemplo, dentro de la escuela, es intimidad, o sea, pertenece a tu intimidad, el hecho de que hoy te hayas comido un helado pertenece a tu intimidad. esto significa que tu madre no pueda decir uy, pues hoy le he comprado un helado a mi hijo, pues no pasa nada, mi hija se ha comido hoy un helado de fresa, no pasa nada, pero si todos los días, ¿no? o casi todos los días, tú estás diciendo pues hoy mi niña ha comido macarrones, ayer le compré un donut, hoy ha comido verduras, hoy hemos salido aquí, hemos hecho tal, ¿qué pasa? que ya se convierte en un constante, ¿vale? en algo sistemático y ahí es cuando empieza la sobreexposición y también eso conlleva a que la gente comente uy, pues, ya van dos días seguidos que le has dado donut, ¿eh? porque la bollería industrial no es buena para los niños, porque no sé qué, porque no sé cuánto y porque esa verdura es congelada, mejor fresca, no sé qué, y esto pasa, de verdad que pasa, o sea, muestran tanto que no se dan cuenta ellas, se comparan con otras y dicen, no, no, yo muestro muy poco, yo muestro muy poco, pero muestran tanto que al final la gente ve eso y comenta, como el que está comentando un reality, porque en el fondo es un reality show, todas las personas que viven al final de mostrar su vida pues están ofreciendo un reality show al espectador, ¿y qué es lo que comentan? lo que ven, pues hay que ver que poco come, hay que ver lo mucho que come, hay que ver ya dos días seguidos esta semana comiendo pechuga de pollo, por decirte algo, anda, hazle un puchero a esa niña, ¿sabes lo que te digo? y esto es en realidad por esa falta de privacidad, entonces aquí te estoy explicando como con algo tan cotidiano como la comida que cualquier persona puede pensar, pues vaya, pues cómo va a pertenecer eso a la intimidad, pues qué más, da, que la gente sepa que has comido macarrones, pues bueno, pues a lo mejor esa niña cuando crezca, pues puede pensar, y por qué la gente tenía que saber, ¿sabes? yo qué sé, dónde yo he pasado las vacaciones, qué tipo de educación me daban en el colegio, qué notas sacaba yo, si me portaba bien o me portaba mal, y si los lunes comía macarrones y los miércoles comía muncheta con patatas, o sea, es que por qué, ¿sabes? Y todo eso se queda ahí en una huella digital por mucho que le tapes la cara a tus hijos. Entonces, no sé, yo creo que el día que esto lleguen a entenderlo en general, yo creo que habrá que hacer una fiesta o algo y mira, al menos Laura, pues oye, ha sabido reconducir esto, ha sabido decir, pues bueno, ahora voy a contar menos, ¿no? Está bien. Gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, darle like, compartir, suscribiros al canal, activar la campanita de notificación en la opción de todas, abrazo, beso, nos vemos en el próximo vídeo.